Voy a conquistar tu amor Pan de Salsa Remix 2023 Juan Carlos Ramírez, el DJ Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos supe que eras para mí Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción, algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dice esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre No puedo más seguir así Divagando por ahí Tras de ti Ahora simplemente He decidido olvidarte Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado Y yo por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible Y que jamás podrá ser Y me da pena Porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tal fuerza Y tantas ganas Que mi mente Ya no piensa más que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más Este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Y deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura de despierto pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Ese amor fascinante Que te queda borró Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar Las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me letra tu amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos No vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Que es la verdad Que uno toca el cielo Mientras se está pecando No nos importa Si tenemos dueño Porque ¿a dónde irás sin mí? Si cada más lo que Dios Lo vio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde iré? Yo no sé Cuando despieres Cuando despieres Y no me veas De malgada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Mujer me desespera Mujer me desespera Si tu amor no se merece Intentas ocultarlo Y ya no puedes ¿Qué piensas? Que te engañe Y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Y vuelvas alto en sus brazos Tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te hayan dado más amor Dice que si pudieras tratarías De olvidarlo Y es yo con su pobre corazón Que llega y se va como un ladrón Y a veces te enloquece Hasta el delirio Fue como un carro de fuego Nuestro amor Que subiendo hacia los cielos Explotó Un sueño maravilloso Para dos De esos que uno nunca quiere Despertar Y me quedé vacío Con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía Pobre corazón herido Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y eres que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalame un corazón Un dia cero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Tu ilusión Reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte ¿Qué te pasa? Estás llorando Estás llorando No puede ser Si hasta ayer Tú te reías Y decías Que feliz Te sentías Del placer De amar Y ser amada ¿Qué te pasa? Dime Dime quién te hizo mal Dime quién Marchitó Tu alegría Como invierno En primavera Has quedado Ya lo ves Tú es llover Sobremogado Tú es llover 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 Tú es llover